Joe Biden va a seguir prometiendo trabajar por la clase trabajadora, seguir trabajando a favor de que los más ricos paguen más en impuestos, algo que en México esto ya es una realidad, y también va a seguir apostando el presidente por una política de mayor inclusión. Y en este punto déjenme adelantarles algo, esperemos, esperemos que se confirme mañana mismo, pero todo parece indicar que Joe Biden ha elegido como directora de su campaña a una mujer que resulta que es la nieta de César Chávez. ¿A quién me refiero? Me refiero a Julie Chávez Rodríguez. Julie Chávez Rodríguez, de confirmarse esta noticia, Julie Chávez Rodríguez, la nieta del señor César Chávez, se convertiría en la directora de campaña del Partido Democrata. ¿Qué importancia tiene la designación de Julie Chávez Rodríguez? Desde mi punto de vista, es un guiño hacia la base demócrata, pero sobre todo al electorado hispano. ¿Ya ven que el electorado hispano no está muy contento con Joe Biden porque no cumplió su promesa de una reforma migratoria? Pues miren por dónde la elección de Julie Chávez Rodríguez puede ser el conejo que se saca de la chistera Joe Biden para tratar de compensar esa promesa incumplida de Joe Biden ante los hispanos. La pregunta es, ¿esta elección de Julie Chávez contentará a la base hispana que se siente traicionada con el presidente Biden porque no cumplió con una reforma migratoria? ¿Será suficiente para contentarse con el electorado hispano que cada vez es más importante en estados claves como Texas, como Florida, como California, como Nuevo México? Vamos a ver. En todo caso, la elección de Julie Chávez, una persona que por cierto ya formaba parte de la base y del ejército de Barack Obama, fue Barack Obama el primero en acoger en la base de su partido, de sus operadores a Julie Chávez que se ha convertido en asesora intergubernamental de asuntos intergubernamentales y es una pieza que Joe Biden recoge, es un alfil que Joe Biden recoge y pone en el tablero con la esperanza de granjearse este apoyo de la base hispana. ¿Un guiño hacia el electorado hispano resultará eficiente? ¿Resultará suficiente? Pregunto yo. Francamente no lo sabemos. Pero, pero, si el elegido por la base republicana es Donald Trump, mucho me temo que con Julie o sin Julie Chávez, gran parte del electorado hispano no tendrá más remedio que votar por Joe Biden. ¿Por qué? Porque el electorado hispano sabe que una nueva presidencia de Donald Trump traería consigo políticas anti-inmigrantes de lo más aberrante, como las que ya implantó bajo su presidencia. Un factor adicional que preocupa y mucho a la base demócrata, pero sobre todo a sus aliados en América Latina, el presidente Joe Biden, es este papel que ha ejercido desde la Casa Blanca para tratar de mantener a raya en esta guerra que en efecto desató Rusia al invadir Ucrania, pero que se ha convertido en un conflicto que ha tenido enormes, enormes consecuencias. Aquí vemos, aquí vemos al presidente Biden en uno de sus viajes relámpagos, en uno de estos viajes que se preparó en medio de secrecía absoluta y este viaje lo realizó el presidente Joe Biden al primer para celebrar, para marcar el primer año de la guerra emprendida por Rusia contra Ucrania. El presidente Biden no solamente se ha declarado un aliado del presidente Lodovar Zelensky de Rusia, sino que ha conseguido aglutinar el respaldo de la Unión Europea y de todos los países de la OTAN en esta guerra que ha escalado a niveles sin precedentes. En estos momentos en que nos encontramos, en el mes de abril del 2023, se sospecha que Ucrania prepara una gran contraofensiva contra Rusia. Vamos a ver si esta contraofensiva no escala aún más el conflicto, pero lo cierto es que Estados Unidos ha decidido respaldar a Ucrania ofreciéndole una generosa inyección en recursos financieros, en armamento. Le acaba de autorizar la dotación y el entrenamiento de soldados ucranios para la operación de los famosos tanques Abrams, así como sistemas de defensa antimisiles. Así es que vamos a ver cómo a partir de estas semanas próximas se inicia esta contraofensiva tan esperada y vamos a ver si esta escalada en el conflicto no atiza aún más esa guerra. Otro frente que ha decidido presentar Joe Biden es frente a China, una potencia que ha dejado de ser una potencia emergente. China ya es reconocida como una potencia, una potencia que enseña los dientes y que Biden, en lugar de haberse concentrado en contener la amenaza de China, no en términos militares, porque China está avanzando en el frente de desarrollo tecnológico como pocas naciones en la historia reciente. El desafío que supone China, sobre todo en sus relaciones con América Latina, tiene muy preocupado Estados Unidos. Ya acabamos de ver cómo el recién electo presidente de Brasil, Lula da Silva, realizó un viaje a Shanghái para estrechar los lazos con China y para poner prácticamente, meterle el miedo en el cuerpo de Estados Unidos ante un aliado como China que ha comenzado a meterse en América Latina, un hemisferio que Estados Unidos sigue considerando bajo la doctrina Monroe como su patio trasero. Muchas veces en este sentido, el presidente de México le ha insistido a Estados Unidos que ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo de que Estados Unidos deje de ver a México y al resto de América Latina, precisamente bajo la lógica de esta doctrina Monroe. Y yo creo que si Estados Unidos no hace caso de estas recomendaciones que el presidente de México ha hecho de buena fe, que Estados Unidos va a seguir teniendo grandes dificultades para conectar con el resto de América Latina. Recientemente, en el marco del encuentro trilateral con Canadá y Estados Unidos, en un encuentro que tuvo el presidente con su gabinete y el gabinete del presidente Biden, el presidente precisamente le expresó sus deseos porque Estados Unidos entienda que ya llegó una nueva época en el que Estados Unidos tiene que tratar de distinta manera a sus aliados en el hemisferio occidental. Vamos a escuchar lo que le dijo el presidente en este encuentro entre los dos gabinetes en Palacio Nacional. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad, de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente, a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Sé que es una iniciativa compleja, polémica, y estoy consciente de que su puesta en práctica implica numerosas dificultades. Pero a mi juicio no hay un mejor camino para garantizar el porvenir próspero, pacífico y justo que merecen nuestros pueblos, nuestros compatriotas, así como todos los pueblos del continente y las futuras generaciones. La propuesta, presidente Biden, es integral, implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías y nuestras soberanías y procurar que nadie se quede atrás y que juntos vayamos en busca de la bella utopía, de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia. Pues ahí tienen estas reflexiones del presidente cara a cara. Yo creo que este discurso de Andrés Manuel López Obrador merece un análisis por lo menos somero. Con estas palabras, perdón, el presidente de México le dice a Joe Biden, yo sé que no es fácil, no es fácil cambiar los viejos dogmas que han regido la política exterior de Estados Unidos desde hace décadas. América para los americanos, la doctrina Monroe, pero ha llegado el momento de pensar en el futuro de nuestros pueblos. Ha llegado el momento de pensar en una relación entre iguales porque de otra manera Estados Unidos está condenado a aislarse del resto de América Latina. Una advertencia similar le hicieron a Barack Obama cuando durante una de las cumbres de las Américas advirtieron sus propios asesores y los jefes de Estado y de gobierno de América Latina, le advirtieron que con la política de bloqueo y aislamiento contra Cuba o Venezuela, el país que más se estaba aislando era precisamente Estados Unidos porque nadie acompañaba esas políticas desde el sur del hemisferio. Un poco más de lo mismo, con otras palabras, le ha dicho el presidente a Biden, señor presidente, usted tiene la llave, es hora de hacer un cambio, un golpe de timón y sé la complejidad que ello implica. ¿Y qué quiere decir el presidente que entiende la complejidad? Pues entiende que existen en Estados Unidos fuerzas de extrema derecha, el grupo de extrema derecha que encabeza el grupo cubano al interior del Congreso y el Senado de Estados Unidos, poderosas empresas, grupos de interés, es decir, Estados Unidos no depende de un solo hombre, depende de múltiples corporaciones, intereses creados incluso de la comunidad de inteligencia que tiene vida propia. Pero el presidente de México dice o hay un cambio o realmente las cosas no van a funcionar. Y tan no van a funcionar que mencionábamos recientemente el reciente viaje de Lula da Silva, que por primera vez vuelve, no, por segunda ocasión, vuelve a golpear el avispero para sugerir que el dólar deje de convertirse en la moneda de referencia para las reservas internacionales. Lula da Silva ya ha comenzado con el argumento de que América Latina tenga una moneda propia o permitir también que la moneda china también se convierta en moneda de referencia. Estamos asistiendo a los prolegómenos de una batalla realmente colosal en la que muchos, muchos, si Estados Unidos no pone más atención, se van a arrojar a los brazos de China, como está pasando ya con el caso de Brasil. El gobierno de México, que ha dicho que no favorece este tipo de políticas por obvias razones, porque México toda esa economía depende del dólar, le está diciendo al presidente, vaya, señor presidente, es hora de que usted ponga atención. Usted tiene esa oportunidad, ¿no? Ya deje de distraerse con la guerra en Ucrania en la que usted ha invertido más de 30 mil millones de dólares. Es realmente increíble cómo Estados Unidos ha apostado por la defensa de Ucrania y la soberanía de Ucrania en lugar de apostar por su propia seguridad nacional en el hemisferio, apostando por una mayor prosperidad de América Central, para evitar que estos éxodos de migrantes sigan empujando, sigan llegando hasta su frontera sur. ¿Hasta cuándo va a entender Estados Unidos que los problemas para resolver sus temas más acuciantes se resuelven precisamente apostando por la seguridad, el progreso, el desarrollo de su propio hemisferio? ¿Y qué decir de este otro problema que también tiene que ver? Es una de las patas más, si me lo permiten, que es la disputa que han mantenido recientemente México y Estados Unidos por el tema del fentanilo y el tráfico de armas. Fíjense cómo el fentanilo, el fentanilo ha sido convertido por los republicanos como el nuevo muro. Esto está en los sectores conservadores, dice aquí, están capitalizando una profunda crisis de salud pública y apuestan por la satanización de México como estrategia para las elecciones del 2024. Con Trump, ¿se acuerdan? Fue el muro, ahora es el fentanilo. Presentan a México como la fuente de todos los males. Incluso en el seno del propio partido republicano hay quienes proponen bombardear los laboratorios de fentanilo. Imagínense qué locura. Ya hemos dicho cómo durante la presidencia de Donald Trump estuvo a punto de ordenar el ataque, el bombardeo con misiles teledirigidos de laboratorios que ellos habían detectado de los cárteles de la droga. Esto, imagínense en qué se habría traducido. Prácticamente en una crisis, en una crisis yo creo que de la que sería muy difícil, muy difícil echar marcha atrás. Entonces, el fentanilo, esta batalla que libran México contra estas campañas negras de desinformación que atizan las bases del partido republicano para presentar a México como fuente de todos sus males, de la violencia, de las drogas. Ya hemos, desde hace mucho tiempo, hablado estas campañas de desinformación que se multiplican precisamente en los prolegómenos de campañas electorales. Para los republicanos y los demócratas es más fácil apuntar a México como el principal responsable de sus males en lugar de que apunten hacia los laboratorios de Estados Unidos que fueron los que detonaron esta crisis de adicción por los opiáceos, fundamentalmente por el fentanilo. Fue el laboratorio Purdyup Pharma quien en 1996 sacó al mercado un medicamento a base de oxicodin, el elemento que lleva fentanilo y esto marcó el principio de una crisis sin precedentes. ¿Qué le hicieron a Purdyup Pharma? Le pusieron una multa de 4.500 millones de dólares cuando solo en su primer año de ventas en 1996 ganó 35 mil millones de dólares por comerciar con este producto. Es realmente muy interesante como los partidos políticos en Estados Unidos, lo mismo el demócrata que el republicano. No hay que olvidar que una de las principales fuentes de financiamiento de la campaña de Biden en las pasadas elecciones presidenciales fueron las compañías farmacéuticas. Vuelve a repetirse esta historia. Prefieren señalar a México antes que a los grandes conglomerados farmacéuticos que fueron los que desataron esta crisis. ¿Y qué decir de la crisis de violencia? El tráfico de armas que sigue lloviendo de norte a sur a lo largo de nuestra frontera con México. Más de 8.000 armerías, más de 8.000 armerías distribuidas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. 8.000 armerías. El estado que más facilidades pone para la compraventa de armas es Texas. Las legislaciones estatales permiten que Texas se haya convertido en la principal fuente para el suministro de armas que trafican hombres de paja civiles que hacen un tráfico hormiga, a veces con munición, armamento de alto calibre, granadas y todo esto sigue pasando ante las narices de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Por eso, durante la más reciente encuentro en Washington, el gobierno de México insistió ante el de Estados Unidos que sí, que México va a colaborar de manera leal en poner un alto al tráfico de fentanilo desde nuestro territorio, pero si siguen insistiendo de que México es el único responsable, el gobierno de México va a responder. Pero al mismo tiempo que dicen que piden mayor lealtad desde las fuerzas políticas de Estados Unidos que dejen de estigmatizar a México, les piden también que de la misma forma en que México va a colaborar, que ellos tienen que poner su grano de arena para frenar este tráfico de armas. ¿Sabían ustedes que la industria de las armas en Estados Unidos se adecuó a las necesidades de los cárteles de la droga? La industria de las armas en Estados Unidos, que fundamentalmente tenía como principal cliente el ejército de Estados Unidos, encontraron a un segundo mercado en los cárteles de los cárteles de la droga. Y gracias a ese mercado, todas las líneas de producción de las armerías en Estados Unidos empezaron a producir armamentos similares al AK-47, al armamento famoso conocido como matapolicías, a las, estas armas, las barret, que son capaces de penetrar blindajes. ¿Por qué la industria de los armamentos en Estados Unidos se ajustó a las necesidades de los cárteles de la droga? Porque los cárteles de la droga y de Colombia pagaban muy bien este tipo de armamento.